Hola mis amigos de YouTube, esta vez les voy a enseñar a hacer esta pequeña y gran fuente de agua Bueno, será así vamos a ver, empezamos con una base pequeña, más que la fuerte es la mentir O sea, vamos a hacer esto, esto y esto, así es la fuente Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner, creo que es un poco más grande la verdad, a ver, colate Hice un, dos, tres, cuatro, cinco, ok, hice cinco, cinco de largo Cinco de largo, ok, y de ancho, un, dos, tres, ok, entonces cinco por cinco A ver, siguen poniendo esto, la verdad que no me acuerdo, no me acordaba yo eso Serían, entonces serían veinticinco bloques, lo que hay que poner acá Y después ponemos, uno, dos, tres, no sé si eran tres creo, a ver, pues esto Luego de este material, ustedes si quieren ganar cualquier cosa Bueno, volvimos a tirar Seguimos acá Bueno, primero yo empecé así, básicamente, empecé solamente con Así nomás empecé, no fue nada así Y después, pues quise perfeccionarla, entonces, hice esto que es lo siguiente Poner ahí, esto hice Poner uno ahí, uno ahí Voy a tratar de llenar este Poner, ok, me lo fallo, me fallo un material mío, perdón, es muy extraño que me fallo, es mentira Ok, lo ponemos así y después con el cuarzo Que todavía no lo encuentro, está casi Cuarzo Nos anclamos para acá, para que vea esto, entienden Y ahí siempre comenzamos con otra pequeña Hacemos una pequeña Gran fuente de agua Hacemos sucesivamente cuatro veces lo mismo Con un problema complicado de mirar y comprender Seguimos, pues esto estoy haciendo Ahora, ahora, ponemos esto ahí Listo, ahora, ponemos esto ahí Voy a hacer cuatro veces lo mismo Seguimos 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 esto de acá Ok, entonces, después ponemos eso ahí No, fuck me Puta madre No, en serio Ok, creo que lo primero hay que ponerlo así Parse Después ponemos esto así Esto así Esto así Y ponemos esto ahí Esto ahí Esto ahí 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 No, fuck me Ok Pues ponemos un bloque de cuarzo ahí Listo Así empezamos la primera base Ok Después lo que hay que hacer Como ven Están los cuatro puestos Acá abajo Y después lo ponemos Juntados arriba Así es como lo haremos Con esta media estructura Ahí está Pequeña gran fuente Bueno, lo que hay que hacer es Un pequeño más de esto Y ahora lo que vamos a hacer Va a hacer Ponemos uno ahí Uno ahí Uno ahí Pero no tapando Lo de cuesto Porque claro Si no lo tapamos Le ponemos uno ahí Lo hacemos sucesivamente Cuatro veces Como les estoy diciendo Y verán que es muy fácil de hacer Después de comprender el video Y hacerlo Claro Claro que si tienen Computadora No sé si va a ser más difícil O más fácil Yo estoy lleno en el celular Claro está Porque si no Entonces ponemos esto ahí Y faltaría El Ok Me la mandé Ponemos esto Ponemos esto ahí Yo le voy a poner este material Porque no sé Quedaba bueno Guay queda Entonces Lo ponemos esto acá Y ponemos Un bloque de cuarzo ahí Que ahí está construido esto Y lo único que hacer Es poner esa estructura Esto nomás También puede ponerlo de otro lado Esto es cerrado Nada más Lo único que hacer ahora Es Acá Esto Uno más Ponemos esto Y esta estructura Ponemos Uno Dos En la voz ¿Cierto? Dos Estudos Y después Acá Allí va Ponemos ahí Ponemos ahí Sacamos esto Hacemos igual Verán que después de ver el video Y repetirlo muchas veces Su Comentador o celular Verán que es muy fácil Ok Algo pasó Ok Espera 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 Hacemos un poco Mal el cargo Como esto Sacamos esto Así Y ahora Esto ahí Esto ahí Esto ahí Y ahora No Es un poco más alto Así que Lo vamos a tener que sacar Otra vez Ay Fuck Me Es un Muy pequeño Tengo miedo De que no haga esto Tiene Ok Mira Un más alto Ponemos El agua Acá Va a caer Lo mismo Lado No se preocupen Pero siempre Tiene que sacar Lo de la esquina Porque lo de la esquina No se pone Por sí solos Tienen que Ponerlo De vuelta Siguen Y El último Listo Ahora lo que hay que hacer Es Espera Está más cerca No Porque Ah ok C2 Entre gente De parte Ahí está Y quedó Igualito No Tanto Pero Eso La vio Esto que es la misma Estructura Se preocupen Por si hay fallo O no De la estructura Es lo mismo Básicamente Lo mismo Sí Básicamente Lo mismo Así que Este es Mi pequeña Gran fuente Gran título Y bueno Hasta otra Construcción No se olviden Darle like Comentar Y Compartir Que Se agradece Se agradece Mucho Y Que más Comentar Creo que ya lo dije Y suscríbanse Perdón Adiós Bye bye